Puedes salir con quien tú quieras, besar alguna boca nueva Y puedes experimentar, por mi no sientas pena Te doy permiso de borrar las fotos que conservas nuestras Haz lo que tengas que hacer para que no te sientas dolida Pero ya, supérame No son horas de llamar Y claro que no, no estoy con alguien más Y si estuviera gente, si tú ya eres mi ex Yo creo que tanto celos por lo nuestro ya no va ¿De cuándo acá? Pero sabes que es lo peor Que terminar fue a ti, a quien se le ocurrió Pensé que nunca más ibas a regresar Y estás interesada en volver a mi vida, te disombré ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Energy Boy Y que se oiga bonito mi energía norteña No son horas de llamar Y claro que no, no estoy con alguien más Y si estuviera gente, si tú ya eres mi ex Yo creo que tanto celos por lo nuestro ya no va ¿De cuándo acá? Pero sabes que es lo peor Que terminar fue a ti, a quien se le ocurrió Pensé que nunca más ibas a regresar Y estás interesada en volver a mi vida, te disombré De cuándo acá De cuándo acá De cuándo acá De cuándo acá Puedes salir con quien tú quieras De cuándo acá Gracias por ver el video